Espérate, pero mira a un niño allí, déjame decirle si quiere jugar conmigo Amiguito, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Canequito Ah, yo me llamo Marquilio y mi apellido es Caco Loco Ah, mi apellido es Molita Ah, que bonito este apellido, pero yo puedo jugar contigo Es tu carrito para jugar conmigo, porque mira el mío aquí Mi carrito está en mi casa Ah, pues voy a buscarlo, y cuando tú no buscas tu carrito, somos amigos Está bien, amiguito, yo voy a buscar mi carrito en mi casa y me espera ahí, oíste Está bien, amiguito, yo me voy a quedar aquí jugando Voy a tener un nuevo amigo, pero espérate, yo no tengo carrito Ah, yo sé lo que voy a hacer Espérate, pero ¿dónde habrá un basurero? Ya yo sé, al frente eres mi casa Voy a ver, yo sabía que te ibas a encontrar Mírate aquí, buen loco Mira, los dos palitos ¿A dónde habrá tapa? Una más una más una más otra Ya la encontré Una más una más una más la otra Yo me voy Tú vas a ver, cuando yo haga mi carrito, ese muchachito va a querer ser mi amiguito Tú vas a ver Déjame fabricar mi carrito aquí, mimito Tú vas a ver, cuando yo haga mi raquito Yo voy de clavo por aquí Mira, un molón ¿A dónde fue que yo voy de clavito? Pero yo no lo encuentro ahora Ay Pero, ¿dónde fue que yo puse un clavito por aquí? Mírate ahí, buen loco Tú vas a ver Que voy a hacer un fabricado de caritos más grandes Ahora sí es verdad Que yo voy a tener un amiguito nuevo Cuando yo haga este carrito Tú vas a ver Me voy a volver más emocionado que una emoción emocionada Tú vas a ver Estoy fabricándolo Espérate Míralo aquí al otro cravito Yo lo voy a volver Ay, pues loco Y estúpido Y no te conozco ya Pues loco que tú eres Yo estoy fabricado casi, casi, mi raquito Tú a ver Estos palitos de volón Yo los voy a poner aquí Y nadie en la vida va a tener un carro igual que yo Porque yo soy un roncutoy De esos de los que trabajan en Nueva York Haciendo carro Tú a ver Mira Estoy metiendo las domitas de una Más Y dale Qué bacano está quedando Todo el mundo va a ser amigo mío después de este día Porque yo tengo un raquito nuevo Ya, ya mi garrito está hecho Voy a tener un amiguito nuevo Amiguito, mira mi carito ¿Pero dónde, amiguito, está tu carito? Pero, pero míralo aquí mi carito, amiguito Por ese pote, amiguito Claro, amiguito, mira Este es un carito Carri Carri, sí, carri No, amiguito Porque ese carro es de mentira Y el mío es de verdad Yo no puedo jugar contigo así Ah, por si tu carito es de verdad Y el mío es de mentira Que lo dice yo Yo te tengo bien de a ti Y me voy Adiós, buen loco Amiguito, tú quieres un balón Ay, sí, amiguito Dámelo No, envidioso Un día después Mi amiguito Que no es mi amiguito No quise jugar conmigo Porque yo no tenía un carito Vamos a ver Si no quieres jugar conmigo A la rueda Y dale Yo mejor me voy caminando Para no cansarme Yo, yo, yo Yo como que estoy medio cansado Yo me voy a poner de cansar aquí mejor Para cuando llegue donde mi amiguito No, no estoy cansado Cualquiera canta una canción Todavía la voy a cantar Vamos, vamos Vamos todos allá Vamos a, a jugar Con mi amiguito y yo ¿A dónde vamos? A jugar mi amiguito y yo Yo, yo mejor me voy Porque yo estoy como loco Voy a jugar conmigo Con mi amiguito nuevo Estoy metido en un monte Y voy para donde mi amiguito Allá vamos A jugar con mi amiguito Yo estoy más emocionado Porque voy a visitar a mi amiguito nuevo Que no me quiere Y yo lo quiero mucho Él no me quiere a mí Yo sé Pero, pero Parece que en esta casa Todo fea que ahí vive Yo voy a llamar a ver Porque ahí vive Llegando por allá Tú verás Si no es ahí que vive Le voy a dar un Cocotazo Tú verás ¿A dónde será? Pa, pa, pa Pa mí que en esta casa Amiguito 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 Canica Espérate ¿Y cómo que se llama tu nombre? Que a mí se me dice Ah, amiguito Mi nombre es Maikilio Y apellido Cacolón Ah, ¿y qué haces aquí Si nosotros no somos amiguitos? Ah, amiguito Pa, pa que tú veas Mis ruedas más grandes Y juguemos un juego Que se juega, juega Pertiale, amiguito ¿Y eso es como tan grande? No me perdona, amiguito Pues tú no querés ser mi amiguito Yo voy contigo Pero con una condición Pero, pero ¿Con qué colchón, amiguito? Ya tú me di un peso Pa' comprar un bolón Está bien, amiguito Vámonos Está bien, amiguito Va caminando más rápido Pa' yo salir Vamos, amiguito Camina, amiguito Amiguito ¿Y qué es lo que vamos a jugar? ¿Tú quieres saber? Un juego que se juega, juegando Vamos, pa que tú veas Estamos llegando Mira, amiguito Pa' allá te vamos a jugar A mí no me digas, amiguito Que tú no me dores mis pesos todavía Porque yo soy amiguito Ya, amiguito Ya llegamos A donde vamos a jugar Que coloco Pero tú no me has dicho Lo que vamos a jugar todavía Oh, amiguito El juego que vamos a jugar Ahí es Que yo tiro las rueditas Y tú las paras Y yo las paro Y tú las tiras Ah, pues está bien, amiguito Pero vamos a jugar ese juego Si tú me dejas tirar la goma primero Está bien, amiguito Toma Ponte pa' allí con las ruedas Corre, vete Tírala, amiguito Ahí va, amiguito Párala Y yo, amiguito Pero tú tienes fuerza Prepárate Que la voy a tirar con toda mi fuerza del mundo Amigo, amiguito Tírala, tírala Y yo, mira qué pajarito más bonito Ideal, amiguito Ahora es mi turno Ideal, yo me voy Ideal, pero mi amiguito se fue Me ganó una rueda Tres días después Qué emoción me da Estoy haciendo una construcción Que se construye sola Tú a verás Cuando yo llene Eso de arena Ya casi está Por el fondito Yo te me he emocionado Porque fue que yo jugué Los otros días Con mi amiguito Estaba bueno Yo he fallado De nuevo Josué Yo no sabía Que está mi amiguito nuevo Y Irina Yo lo quiero conocer Y la verdad Que tú lo quieres conocer Porque es un poco mal Y un poco bueno A mí siempre me gusta Amiguito Si yo lo quiero conocer A vos también Amiguito Vámonos Pero yo te lo dije A ti Eso no es nada Vámonos Amiguito Espérame Mira Ahí acabé Mi amiguito Pero llámalo Ve Amiguito Marquilio Ay, mira Niño De la travesura Que tú quieres Amiguito Tú quieres ser mi amiguito Todavía Sí, amiguito A mí me gustó El juego de ayer Ah, y este machacho Que está contigo Ah, él Él es mi amiguito Miren, ese niño Es mongolito Y ahí se baña ¿Verdad? Pues claro que ahí se baña Sí, por el agua Sí, amiguito De mi amiguito ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Josué Y mi apellido Es no me baño Ah, pues yo te voy a poner Boca abierta Ay, amiguito Que nombre más bonito ¿Y cuándo vamos a jugar? Ay, amiguito Amiguito Vamos a jugar A la secundilla A mí me gusta Este juego Y a mí también ¿Y quién se queda? Ay, porque es nuevo Y porque yo soy Yo soy bonito ¿Y qué te dijo Que tú eres bonito? Tú pareces una gallina Cuenta Del uno más uno más una Matadita junta Nosotros te avisamos Vamos Uno Tres Cuatro Yo no voy a aconderte aquí Lo verás Manunca, manunquísima Me van a encontrar Ey, creo que me va a encontrar aquí Ese palomo Yo siempre Espera este momento Para encontrarme Mi guarida secreta Noventa y nueve y ocho ¿A dónde están mis amiguitos Que se fueron A encontrarse Ay, me voy para acá ¿A dónde están mis amiguitos? Yo creo que como que lo oí por allí Mírame aquí Aquí estoy Ay, te encontré primero Ya está teniendo ahí Que espero Espera Este juego es más divertido Ya me encontraron Yo estoy como loco Amiguito Yo lo vi allí Condido Al machacito Vete, vete Está bien Yo lo voy a buscar Ok ¿A dónde estará? Ay, yo lo hallé Es que yo Yo voy a ir Como que yo no lo que sé Que no es ya Pero es que es que me voy a encontrar Ese palomo Vamos Dios, Dios, Dios Me encontraron Amiguito ¿Y cómo te encontraron? Encontrándome Amiguito Yo, yo ¿Quién te quedó? Tú Pues vámonos Vámonos Ahora me quedo yo Pero Pero ¿y para qué ustedes vinieron para acá? Váyase con esto Que yo cuento Yo, yo sepo contar Sí Uno Más uno Más otro Juntos Más, más, más Más otro separado Más, más los otros Pero no me van a encontrar Y no Aquí Más, más, más Más, más Más, más Más, más Ahí voy Esos palomos Crees que yo no sé Por contrario Yo tengo un detector De mentira Aquí se verá Que no van a encontrar ¿Dónde será que se habrán condido? Ellos están como locos Codiendo Déjame ver Aquí no se puede encender Porque yo soy inteligente Déjame ver Para allí Sí Ese loco no me vio Aquí nadie me va allá Yo no creo que esté Para allá Porque para allá Me encontrarán a mí Y para allá Yo sí batía Al otro amiguito mío Pero Amiguito Salgan ya Que yo lo busqué Pero mi amiguito No sale Qué tramposo Amiguito Yo no voy a jugar Y nada Con esos locos Que me hacen tropas Nunca voy a hacer Yo me voy